Cinco puntos de atención estableció Migración Colombia para la prescripción de los nuevos permisos de permanencia para los venezolanos que residen en nuestro país. Migración Colombia, habilitada desde hoy en el Departamento del Cesar, cinco puntos de atención asistidos para migrantes venezolanos que no han tenido acceso o conocimientos en tecnología para tramitar la preinscripción de la primera fase del Estatuto Temporal de Protección. Los puntos visibles de Migración Colombia funcionarán en los municipios de Valledupar, Agustín, Codazzi, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, igualmente en Aguachica. Este beneficio tendrá en cuenta tanto adultos como niños. Es una ventana para trabajar, acceder al sistema de salud pensional financiero, entre otros. La atención presencial y asistida se brindará a través de cita previa en el enlace www.migracioncolombia.gov.co e ingresar en la imagen Agenda tu cita, donde le notificarán la fecha y hora a través de un correo electrónico. Los puntos visibles de Migración Colombia además tendrán la finalidad de asistir a los ciudadanos venezolanos sin acceso a Internet o que se les dificulte completar el proceso de registro único del migrante venezolano RUMP. En el municipio de Valledupar funcionará en el estadio Armando Maestre Paballó, en Agustín, Codazzi, en la Villa Olímpica. También será habilitado el patinódromo de Chiriguaná, el Centro de Apoyo a la Juventud de la Jagua de Ibirico y el Coliseo Cubierto Ciudadela de la Paz de Aguachica. El agendamiento de cita para el trámite del permiso de permanencia por 10 años.